Parabéns bonito y querido Si el amor se pudiera pintar Como se pinta una rosa Sería la cosa más hermosa Nunca te podré olvidar El amor que hay entre tú y yo Nunca se olvidaría Y ningún pintor todavía En cualquier tela trazar Porque el amor que hay entre tú y yo Nunca se pintaría Y las estrellas, estrellas de amor Nadie dibujaría Porque el amor que hay entre tú y yo Nunca se pintaría Y las estrellas, estrellas de amor Nadie dibujaría Ay, ay, ay Para ti, chulita Si el amor se pudiera pintar Como se pinta una rosa Sería la cosa más hermosa Nunca te podré olvidar Porque el amor que hay entre tú y yo Nunca se pintaría Nunca se pintaría Y las estrellas, estrellas de amor Nadie dibujaría Porque el amor que hay entre tú y yo Nunca se pintaría Y las estrellas, estrellas de amor Nadie dibujaría ¡Ayúdame olvidar! Yo quiero recobrar Yo quiero recobrar Mi alegría Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar vida mía Yo quiero recobrar, yo quiero recobrar mi alegría Amor mío, vuelve allá Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar vida mía Yo quiero recobrar, yo quiero recobrar mi alegría Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar vida mía Yo quiero recobrar, yo quiero recobrar mi alegría ¡Ay, no huevo! ¡Ay, no huevo!